Este 30 de noviembre regresan las artes marciales mixtas tras siete meses de pausa. NFC ha sido la promotora de las AMM en Nicaragua, dándole peleas a amateurs y profesionales a distintas academias de todo el país. Obligado en el sentido porque nosotros como promotora estamos en la obligación de mantener este deporte, de llevarlo como lo hemos venido llevando adelante poco a poco. Yo siempre he dicho vamos caminando lento pero paso firme. Y la verdad es que ya los muchachos estaban desesperados. Muchos muchachos no han dejado de entrenar. A pesar de todo han estado en su academia llegando y creo que es la mejor manera de remunerar este esfuerzo que ellos han hecho ya con la apertura del próximo evento que sería el viernes 30 de este mes. Bueno, yo me siento comprometido más con el esfuerzo que hacen los muchachos de seguir. Eso es lo que me da más fuerza a mí, de seguir apoyando este deporte. Como te digo, porque el objetivo de nosotros es llevar este deporte y que seamos reconocidos no solo en Centroamérica, sino que en toda Latinoamérica y el resto de países. Aunque ya somos reconocidos como promotora. Y ese es el objetivo de nosotros, llevar peleadores un día a las grandes ligas, como dicen. NFC que va a su cartelera número 44, mantendrá su compromiso de montar 10 veladas anuales e impulsar a los amantes de este deporte. Vamos con una cartelera de 8 peleas que la Estelar la lleva un atleta que es de Estelí, muy bueno en 155 libras. Va contra Margen Leitón, de Ginotepe, y decirle a los aficionados, a la gente seguidora de este deporte que no se pierdan este 30, que apoyen a los atletas, que apoyen este deporte como lo han venido apoyando. Ustedes son testigos de lo full que se han hecho, la gente como ha asistido. Entonces, los instamos a que sigan participando en apoyar a estos muchachos. NFC ha sido la promotora referente de las veladas de AMM en los últimos tres años y ha logrado montar eventos internacionales y fuera de Managua. Por lo pronto, con esta velada del viernes, la empresa quiere dar un golpe sobre la mesa que las AMM aún siguen en pie en Nicaragua.